El día de hoy te voy a enseñar a vincular tu cuenta de Facebook con tu cuenta de Instagram y para esto lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en ambas aplicaciones vamos a ingresar en Instagram y vamos a iniciar sesión con la cuenta que nosotros queremos vincular con Facebook y también vamos a iniciar sesión en Facebook con la cuenta que nosotros queremos vincular con Instagram una vez que nos encontremos aquí en el inicio de la aplicación de Facebook nos vamos a venir al apartado de menú ahora lo que tenemos que hacer es bajar hasta el apartado de configuración y privacidad y vamos a ingresar en la opción que se llama configuración una vez que nos encontremos aquí vamos a ingresar en la primera opción que se llama centros de cuentas y de manera automática nos van a llevar al siguiente apartado aquí lo que tenemos que hacer es bajar un poquito hasta encontrar esta opción que se llama cuentas y vamos a ingresar en ella aquí como vemos en pantalla tenemos nuestra cuenta de Facebook y le daremos al botón de agregar cuentas de manera automática como ya tenemos abierta nuestra sesión de Instagram en la aplicación oficial la aplicación de Facebook va a reconocer la cuenta tal cual como lo ves en pantalla y aquí simplemente tenemos que confirmar que sea la cuenta que nosotros queremos vincular una vez verificada la cuenta le daremos al botón de continuar y nos va a salir toda esta información aquí simplemente te aconsejo que lo leas ya que estas son las opciones que vas a tener disponible al momento de vincular ambas cuentas una vez leído le daremos al botón de sí terminar de agregar y esto vendría siendo todo de esta manera ya estaremos vinculando nuestra cuenta de Facebook con nuestra cuenta de Instagram o nuestra cuenta de Instagram con nuestra cuenta de Facebook ahora si nosotros queremos que las publicaciones sean compartidas esto quiere decir que al momento de publicar una historia en Instagram se comparte en Facebook o al momento de realizar una publicación en Facebook se comparte en Instagram pues es muy fácil simplemente vamos a retroceder vamos a buscar esta opción que se llama compartir entre perfiles y nos va a llevar al siguiente apartado aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la opción de Facebook y vamos a activar estas tres opciones que vemos en pantalla esto quiere decir que cuando nosotros subamos una historia en Facebook se va a compartir de manera automática en Instagram cuando creemos una publicación en Facebook se va a compartir de manera automática en Instagram e igualmente va a suceder con los Reels que nosotros subamos a Facebook se van a publicar en Instagram aquí le daremos al botón de configurar y aquí le daremos al botón de permitir y eso vendría siendo todo ahora si lo que queremos es que cuando nosotros subamos una historia en Instagram se comparta en nuestro Facebook pues vamos a ingresar en nuestra cuenta de Instagram le daremos al botón de restablecer conexión y vamos a activar exactamente las mismas opciones tal cual como lo ves en pantalla ahora cuando tú realices algún tipo de publicación en tu cuenta de Instagram se va a compartir de manera automática en tu cuenta de Facebook y esto vendría siendo todo por el día de hoy recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal sin más nada que decir nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!